Por cinco minutos, la diputada Socorro Irma Andasola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal. Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Saludo con gusto a todos los que nos siguen a través del canal del Congreso. A lo largo de la historia, en México se tiene una extensa lista de crónicas lamentables en las que se ha sabido de desenlaces fatales, ocasionados por las denominadas balas perdidas. Como el caso del estudiante del CCH, Aide Mendoza, quien perdiera la vida por una bala que cayó en su salón de clases. O el caso del menor de edad, que en el estado de Puebla acompañaba a su abuelo, quien trabaja como acomodador de autos, y hasta ahí le llegó la muerte por otra bala perdida. Y así podemos comentar innumerables casos como estos que se han quedado en la impunidad. Y se han quedado en la impunidad porque siempre se ha pensado que sería difícil, entre comillas, tener una solución de estado para esta problemática. Lo que no debemos olvidar es que el poder legislativo es precisamente esa parte del estado que debe encontrar y proponer una solución para que se resuelva este asunto tan grave, de tal manera que propongamos un marco legal que esté acorde a la realidad que vivimos en nuestro país. Debemos modernizar las leyes necesarias para ofrecer a la ciudadanía esa solución que tanto se espera para salvaguardar su vida y estar acorde a los derechos consagrados por nuestra Carta Magna y los tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 que en su artículo tercero establece claramente que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es importante mencionar que en algunas entidades federativas de este país ya se ha avanzado en este sentido. Por lo que en ese orden de ideas me permito comentarles que en estudios recientes se han encontrado varias razones no justificables por las que la gente decide disparar sus armas al aire sin ningún miramiento y en la mayoría de los casos sin remordimiento o preocupación por hacerle daño a una persona inocente. Hace unos días fuimos testigos de lo que en diversos medios de comunicación se publicó referente a la impunidad con la que los grupos criminales hacen alarde de su poder disparando armas de alto calibre sin importar que esos proyectiles al momento de caer son potencialmente mortales para gente inocente. En otros casos se le atribuyen estos actos de accionar sus armas al aire indiscriminadamente a festejos por usos y costumbres de algunas regiones del país en las que a ciertas personas se les ha inculcado erróneamente que por ser un día festivo también es un día en el que para festejar X o Y conmemoración también está permitido realizar esta práctica nefasta y dañina. Entre otros festejos o usos y costumbres se encuentran el festejo de la Navidad, año nuevo, fiestas patronales, carnavales, día de la independencia o cualquier otra. Sin embargo, debemos dejar atrás prácticas que ya no están acorde a los tiempos en que vivimos y menos a las necesidades y demandas de seguridad de la población en general. Es decir, no podemos seguir cerrando los ojos ante este problema y pensar que por el hecho de que se trata de una costumbre se deben seguir permitiendo actos que atenten contra la vida de la ciudadanía inocente y que por lo tanto no se puede hacer nada. De tal manera que es hora de proponer modificar las leyes y códigos penales en donde existe un vacío o ausencia de la tipificación de esta acción como un acto ilícito o delictivo, lo que impide a la autoridad correspondiente actuar en consecuencia incluso en casos de denuncias directas. Como dato adicional en el estudio denominado análisis de casos de balas perdidas reportadas en medios de comunicación en américa latina y el caribe presentado por el centro regional de las naciones unidas para la paz, el desarme y el desarrollo en américa latina y el caribe documentó setecientos cuarenta y un casos a causas de balas perdidas con ochocientos veintiséis víctimas. Cabe decir que este organismo perteneciente a naciones unidas clasifica a las balas perdidas como una modalidad de violencia armada. Por lo anterior solicito el apoyo de todos y todas ustedes para que con su aprobación logremos cambiar esta realidad lacerante y se sancione el disparo de armas de fuego sin razón justificada en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Defensa Nacional para opinión. Tiene la palabra.